En la escuela todo comienza a estar más difícil, ya aprenden a leer, a sumar y restar, es por eso que ellos en esta edad están súper curiosos, aproveche para enseñarles, ellos son mucho más creativos, ya pueden discutir conceptos bíblicos y valores, prefiere actividades en grupo con movimientos, aprender para ellos es descubrir y participar. Dobropo Salovat, bienvenidos estimados maestros, es un gusto poder en este cuarto trimestre poder preparar algunos materiales especiales para nuestros niños, la clase de primarios que comprende de 7 a 9 años. Querido maestro, esta tarea que tú realizas es muy importante para ti y para tus alumnos. Querido maestro, cada uno de los esfuerzos que tú realizas en bien de nuestros pequeños será recompensado, tal vez no aquí en la tierra, será recompensado en el cielo. Pero ten la seguridad de que Dios está contigo. Prepara tu clase con tiempo. Cada una de las partes que tiene nuestra elección, cada una de las partes que tú tienes que preparar, por favor, prepáralo con mucho amor, con mucha responsabilidad. Esta es una tarea y un privilegio que Dios nos está dando. Dios te ha escogido a ti en este año. Tal vez ya tienes muchos años de experiencia. Tal vez estás empezando, pero ten la seguridad que este es el gran privilegio que Dios te está dando para que tú puedas servirle de esa manera con todos los talentos que tú tienes. Para la asistencia, querido maestro, por favor, prepara un cuadro muy especial que dice ¿Quién vino? Podemos preparar un cuadro de fómics, de cartulina y con algunos rostros de niñas o de niños. Según sea, si es niña, ¿no es cierto? Y viene, el niño colocará en el cartelito. Es tan sencillo. Tú lo podrás hacer hasta mucho mejor porque sabemos que Dios te da toda la iniciativa necesaria, toda la inteligencia y toda la disposición para poder preparar este material. Pero recuerda motivar que nuestros niños deben llevar, llegar a la hora puntual, nueve de la mañana. La clase que tú estarás preparando tiene que ser hecha desde las nueve de la mañana. Tú sabes que eso va a ser importante, que desde pequeños ellos sepan llegar puntual a la iglesia. Para Dios tú sabes que es muy importante y todo Él tiene en orden. Enseñemos a nuestros niños que tenemos un Dios de orden y por eso enseñemos a que nuestros niños lleguen a las nueve en punto. En este cuarto trimestre nosotros estaremos enviando nuestras ofrendas a la división ebroasiática. Hay cinco proyectos que van a desarrollarse en estos lugares. Lugares en los cuales es muy difícil la predicación del evangelio. Rusia es uno de los lugares que va a ser destinada a la ofrenda y como algunos conocen, este lugar es muy diferente al nuestro. No es fácil la predicación del evangelio. Por lo tanto motiva a tus niños para que lleguen con una ofrenda especial. Aún más motiva para que puedan tener una ofrenda para el décimo tercer sábado. Tiene que ser una ofrenda del todo especial. Nuestros niños deben aprender que todo lo que hacemos en la clase es para crecer espiritualmente y para el bienestar de ellos. Los lugares van a ser Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Kirguistán. Son lugares especiales. Y por favor prepara el recolector de ofrendas que va a ser muy sencillo. De seguro tú vas a tener una mejor iniciativa. Pero aquí te damos una idea y otras ideas que también están en las llaves maestras. Esto puede ser realizado con telgopor o pueden ser con dos botecitos de helado. Va a ser muy sencillo hacerlo. Y puedes forrarlo con fomis y pintar su carita y poner una cajita en donde va a recolectar la ofrenda cada uno de los niños que tú designes en ese sábado. Recuerda, tenemos 13 sábados. Estos 13 sábados van a ser importantes tanto para ti como para tus alumnos aún más. Se va a colocar un blanco de ofrendas. Pero qué tal si no se alcanza el blanco de ofrendas en ese sábado. Tocará colocar un rostro triste. A los niños no les gusta eso. Por favor, pon todo tu empeño y motiva a estos niños para que cada sábado pueda estar un rostro feliz. Que eso es lo que va a emocionar a nuestros niños. Sabemos que a estas edades a ellos no les gusta nada que esté triste. Entonces ellos van a ser motivados porque tú les vas a motivar a que lleven una ofrenda especial para estos lugares que son tan importantes y necesitan de nuestro apoyo. También recuerda colocar cartelitos con esta frase, que es la que yo saludé. Dobro posaló. Esta es la bienvenida. Coloca carteles. Los niños deben aprender palabras en ruso. Va a ser muy fácil y va a ser divertido para que ellos puedan desarrollar mayor conocimiento sobre estos lugares. Aquí tenemos otra opción. En las llaves maestras se está indicando también la Gaceta Animal. Hay varios, ya es mucho tiempo que estamos con la Gaceta Animal. A mí me encanta esta etapa de la Gaceta Animal porque tú entras a la página y puedes aprender mucho sobre los animalitos característicos de estos lugares. En esta ocasión tenemos el oso polar, la ardilla y muchos animalitos más. Hay un animalito por cada sábado. Cada uno tendrá sus características. Y tú necesitas indicar a tus alumnos para que ellos aprendan sobre estos animales. La Gaceta Animal. Puedes armar también un folleto que en las llaves maestras tú vas a mirar. Cada sábado va a tener alguna actividad especial, como por ejemplo, preparar una sopa de remolacha. Y además de eso te dejo otra idea. Cuando sea el décimo tercer sábado, por favor prepara un programa del todo especial. Con comida y hasta con ropa típica del lugar. Además, necesitas preparar una maqueta, como esta que tenemos acá. Y es con cartones reciclados, con papel de regalo, con fomix y con algunos elementos que tú tienes en tu casa. Tú podrás realizar este material tan sencillamente como tú desees o tan complejamente como lo necesites, ¿no? Pero sabes, querido maestro, al hacer este material, tú vas a motivar más a tus niños. Porque tú les vas a decir, esta es otra opción. Tú les vas a decir que cada vez que ellos alcancen el blanco, va a ser colocada tal vez una pala mecánica, tal vez una volqueta, tal vez un constructor. Y ellos van a ir colocando por cada sábado un elemento que se usa en la construcción. Esa es otra opción para que tú puedas utilizar al utilizar el blanco misionero. Queridos maestros, en esta ocasión, el sábado de servicio. Conocemos este proyecto que ya se viene dando por algún tiempo. Esta es una actividad misionera que nuestros niños deben desarrollar. ¿Y quiénes tienen que instar a ello? Somos nosotros los maestros. Necesitamos que nuestros niños pongan en práctica lo que nosotros enseñamos todas las mañanas con la lección. Ellos necesitan aprender que es mejor dar que recibir. Puedes tú preparar también el sábado del kilo. Necesitamos que nuestros niños lleven elementos como arroz, azúcar, elementos que no sean perecibles. Pero tú, ¿cómo vas a hacerlo? No vas a hacer solo con los niños. En esta actividad tú puedes hacer que la iglesia pueda estar participando todos en este proyecto. Se puede preparar tarjetas y puedes llevar a cada una de las clases de escuela sabática, tanto de los niños como de los adultos, para que ellos puedan traer el siguiente sábado. Pueden traer arroz y aquí menciona, ¿no? Tal vez traer una libra de arroz, una libra de avena, una libra de tal vez lenteja y cualquier otro elemento que puede servir para hacer una canasta, preparar una canasta como la que vemos acá. Los niños también pueden participar, te pueden ayudar armando una canasta, un cartón, forrando con papel, forrando con fomis, alguna tela de colores, para que cuando llegue el sábado, ¿no es cierto?, todos, la iglesia viene y van colocando su fundita, ¿no es cierto?, de lo que están trayendo para colaborar con estas personas que necesitan. ¿Y para quiénes van a ser destinados todos estos elementos? Tú podrás hacer una lista, porque en cada una de nuestras iglesias hay familias muy necesitadas. Tal vez alrededor de la iglesia hay familias que no tienen que comer y tú podrás llegar con una funda de algunos elementos, de algunos alimentos que ellos podrán estar entregando en las manos de estas personas necesitadas. Sabemos que estas personas van a recibir esta ayuda y de seguro, a través de esto, van a conocer a Jesús, porque Jesús hacía esto, atendía las necesidades de los demás. Enseñemos a nuestros niños para que ellos también hagan el método de Cristo, puedan atender las necesidades de los demás. Aquí tenemos un cuadro de feliz cumpleaños. ¿A quién no le gusta recibir un regalo y que le canten el feliz cumpleaños? Querido maestro, prepara un cuadro así, para que tú puedas con todos los alumnos, con todos los compañeritos del cumpleaños, tomarse una foto, ¿no?, con este lindo cuadro. Y debes cantarle el feliz cumpleaños. Tal vez llevar una torta, ¿no es cierto? Pero, querido maestro, algo más importante. Tú necesitas enseñar a cada uno de los niños a que lleve su ofrenda, una ofrenda de gratitud. Esto es muy importante. Los niños son muy felices que reciban y que se les cante el feliz cumpleaños. Pero más importante va a ser que el niño lleve su ofrenda, su ofrenda de gratitud. Enseñemos a nuestros niños a que sean agradecidos. Dios nos da la vida y por eso ellos deben ser agradecidos por todo lo que reciben. Querido maestro, cada una de estas actividades que estamos mencionando, hay más ampliación en las llaves maestras. Tú puedes ahí leer, pero yo quiero dejarte un mensaje. Que todo lo que tú hagas va a ser en beneficio de estos pequeños. Esta tarea es muy importante y de mucho valor. Señor, por favor, pon todo tu cariño, pon todo tu esfuerzo. Anhelo de todo corazón que todo lo que tú hagas sea de bendición para estos pequeños. También necesito que ahora pongas mucha atención porque ahora la lección tiene algo importante. Vamos a ver qué tema tenemos y qué consejos recibimos para poder desarrollar de la mejor manera la lección. Ha llegado el momento de la lección de Escuela Sabática. Pero antes, quiero darles el momento de la alabanza y de la oración. Para este segmento, nosotros queremos recalcar muchísimo el tono de la voz que nuestros niños pueden utilizar en diferentes lugares. Queridos maestros, nuestros niños deben aprender las siguientes tonalidades de voz que son. El número cuatro, gritar. ¿En dónde podemos gritar? En un estadio, gritamos en un parque, pero no podemos realizarlo dentro de nuestra iglesia. Y también tenemos el tono número tres, el tono de voz alta. ¿Cuándo lo usamos este tono de voz? El momento de alabar a Dios. Sabemos que a nuestros niños les encanta alabar y por eso es muy importante recordarles a ellos que este es el tono más adecuado para poder honrar el nombre de nuestro Dios con estos cánticos. El siguiente número dos, tenemos el tipo de voz baja. El tipo de voz baja lo vamos nosotros como maestros recalcar en nuestros niños que puede ser usado en el momento en que necesitan pedir algo a nuestros amiguitos. Tenemos el siguiente tono de voz. El número uno que es susurrar. Susurrar. El susurrar debemos nosotros indicar a nuestros niños que para no interrumpir a la persona que está delante hablando, pueden hacerlo al oído de nuestros amiguitos en el caso de que mismo lo necesite. Y uno de los tonos de voz que de pronto debemos enfocalizar más a nuestros niños es el silencio. Nuestros niños tienen que saber que deben utilizarlo cuando la maestra está dando la lección o cuando el predicador está en el púlpito o en el momento del culto. Nuestros niños deben memorizar cada una de estas tonalidades y ponerla en práctica en cada una de las secciones de nuestra escuela sabática. Pues bien, uno de los momentos también muy importantes para nuestros niños es el momento de la oración. Para el segmento de la oración hemos elaborado un hermoso cartel con muchos colores como ustedes pueden observarlo aquí. Ustedes miren las letras oración. Tienen que ser unas letras grandes y llamativas para que nuestros niños puedan utilizar este recurso. Además debemos proveerles a nuestros niños un bonito bolígrafo que llame su atención como también notitas de papeles para que nuestros niños puedan expresarse libremente con nuestro Padre Celestial. En estos pequeños papeles ellos podrán utilizarlos para los pedidos de oración, para el perdón, agradecimientos y ayuda. A pesar de que son pequeñitos, sabemos que ellos tienen muchas peticiones para nuestro Creador. Tienen pedidos, deben ellos ser reconocidos por todas las bendiciones que han recibido durante la semana. Tienen que también ellos pedir perdón, pedir perdón a nuestro Padre Celestial. Sabemos que eso solamente es obra del Espíritu Santo que tocará los corazones de nuestros pequeños para que lo puedan realizarlo. Y también, a pesar de que tienen una corta edad, ellos tienen sus pequeños problemas, ya sea con sus compañeritos de la escuela, problemas en sus casas, con sus hermanitos. Entonces pueden pedir ayuda a nuestro Padre Celestial por medio de la oración y debemos facilitarles todos los materiales que aquí les estamos sugiriendo. Ha llegado el momento más importante para nuestros niños, la lección de Escuela Sabática. Tenemos por delante 13 historias bíblicas que nos van a ayudar a buscar estrategias muy creativas para que nuestros niños se sientan atraídos a la Palabra de Dios. Durante este tiempo, nosotros vamos a poder estudiar tres eslabones que nosotros podemos focalizar a nuestros pequeños de una manera muy creativa. Estos tres eslabones son los siguientes. Comunidad, servicio y gracia. La comunidad está comprendida por cuatro lecciones y este eslabón nos muestra que nosotros podemos ayudarnos unos a otros a servir a Jesús. El siguiente eslabón es el servicio. El servicio nos muestra cómo nosotros podemos adorar, servir a Dios en el momento y en el lugar en donde nos encontremos. Y el tercer eslabón es la gracia. Que nuestros niños puedan recordar que nuestro mejor amigo es Dios. Durante este trimestre, nosotros vamos cada sábado a introducir la lección de Escuela Sabática. Pues nuestros niños se sentirán motivados e inspirados a estudiar dicha lección en sus hogares en la siguiente semana. La lección de Escuela Sabática nos va a permitir buscar estrategias y la manera más adecuada en cómo podemos nosotros captar la atención y también que los niños aprendan de una forma muy creativa utilizando su imaginación. Como maestras, nosotros tenemos que prepararnos con la decoración y es por eso que nosotros sugerimos los siguientes materiales. Para la decoración podemos utilizar lindos gráficos moldes de goma eva. Si nosotros no tenemos los recursos como iglesia, como tenemos aquí el material del paño lency, podemos poner en práctica nuestros dones utilizando todos estos recursos. Además, podemos también utilizar estos recursos de la primera lección como decoración para las siguientes lecciones. Por ejemplo, la primera lección nos habla de los gigantes y langostas. Por eso sugerimos llevar objetos redondos grandes o puede ser uvas naturales o artificiales para que nuestros niños puedan probar, oler, sentir, pero también las langostas, ¿verdad? Todos estos materiales nos van a ayudar para la decoración que estamos estudiando el eslabón. La primera lección de escuela sabática es muy importante para la decoración de las siguientes lecciones que tendremos a continuación. Algo muy importante que no debemos dejar pasar por alto es la memorización de los versículos. Que nuestros niños miren que nosotros también estudiamos el versículo de memoria, pero debemos incentivarlos a ellos a hacerlo durante cada semana. Y es por eso que se nos sugiere lo siguiente. Para el versículo de memoria, vamos nosotros a imprimir una de las arquitecturas más reconocidas en rusa, que es la Catedral de San Basilio. Esta catedral nos va a ayudar a que cada sábado nuestros niños van a tener un color por cada versículo aprendido. Ellos van a colorear esta catedral y al finalizar el trimestre, nuestros niños podrán tener sus 12 lápices de colores que han ido guardando sábado tras sábado en una botellita de plástico, de cartón, decorada, puede ser con el nombre de cada uno de ellos, o pues aquí como tenemos en este material, para que ellos puedan ir recolectando y sea una manera de incentivarlos a cada uno de ellos a repetir, a memorizar su versículo de memoria. Pues bien, queridas maestras, sabemos nosotros que estos recursos solamente podremos utilizarlos y podemos adecuarlos cuando lo hayamos planificado con mucho tiempo de anterioridad. Y no olvidemos también que a nuestros niños les encanta participar sintiéndose parte de cada uno de estos personajes que estamos estudiando. Y es por eso que tenemos aquí los disfraces. Por ejemplo, tenemos aquí un disfraz de ángel, tenemos aquí la manta de rap, ¿verdad? Y todos estos recursos podemos nosotros emplearlos de acuerdo a cada número de alumnos que tenemos en nuestra escuela sabática. Y como maestros debemos enfatizar el mensaje que nos trae cada una de las lecciones. Repitámoslas constantemente, que nuestros niños puedan aprender cuál es el mensaje de esta lección. Recordemos que hay ciertas aplicaciones que nos van a ayudar a fortalecer la lección de escuela sabática. Por ejemplo, las actividades de preparación. Pues estas actividades nos dan una manera de razonar para que nuestros niños piensen ¿Cómo o para qué necesito aprender esta lección? Después de haber estudiado la lección de escuela sabática, nuestros niños necesitan hacer la aplicación de la lección. Pues de esta aplicación debemos dar la posibilidad de que nuestros niños analicen ¿Cómo esta lección me puede ayudar en una forma práctica? Y al finalizar nuestra lección, tenemos compartiendo la lección. Pues en esta parte nosotros vamos a dar a nuestros niños la posibilidad de que encuentren maneras en cómo pueden ellos compartir estos nuevos conocimientos con otros. Queridas maestras, sabemos que la lección de escuela sabática solamente si nos encomendamos en las manos de Dios lo podemos hacer de una forma muy eficaz. Y estoy segura que nosotros al leer nuestro manual, las llaves maestras, tenemos muchas opciones, muchas maneras de cómo preparar cada uno de los materiales de acuerdo a nuestras posibilidades. El Señor nos ha entregado en nuestras manos pequeñas tierras que son nuestros alumnos. Con ayuda del Espíritu Santo podemos irlas puliendo y sacando brillo para que ellos también sean una luz en este mundo de obscuridad. Que el Señor les bendiga y que este material que hemos preparado y presentado en este momento les pueda ser útil en cada una de sus escuelas sabáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!